¿Me reconoces? Tengo algo importante para decirte. Si tenés entre 16 o 17 años, o estás por cumplir 16, este año tenés por primera vez la oportunidad de votar. Más de un millón de chicas y chicos se pueden sumar a las elecciones legislativas. Para hacerlo, es fácil. Tenés que actualizar tu DNI antes del 30 de abril en el registro civil. Es muy importante que la actualices antes de esa fecha, porque si no, no figurás en padrón y no podés votar. Así que acordate, antes del 30 de abril, actualizá tu DNI. ¡Gracias!